Muy buenas veces estamos jugando The Masked in the Night y este primer directamen, primer episodio para youtube de UnMetal, juego de la misma persona que hizo... ¿Cómo se llama? Un... Unforgiven. No, eso no. ¿Cómo se llamaba el otro juego? Me cago la hostia. El otro juego que empieza por Un. An. Y bueno, juego parodia por lo que se ve de Metal Gear. Unepic, exactamente. Y creo que había otro que también empezaba por Un, ¿no? Te recomiendo que guarden mucho, ok, lo haré. Gracias por decirlo porque es un buen consejo. Pues parodia de Metal Gear y juego de bastantes risas por lo que he visto. Unforgiven. Pues bueno, le damos. Jugamos en medio y siempre le dijo eso. El aparato fue interceptado y derribado. El piloto sobrevivió al impacto, pero fue detenido por los mismos cabrones que lo derribaron y llevado a una base militar para ser interrogado. ¿Se escucha abajo? Ese piloto... era yo. Ya me está gustando. El nombre es Fox. Jesse Fox. No parece usted ruso. ¿No soy yo? Hace dos horas usted pilotaba un aparato soviético. También conduzco un Toyota y no soy japonés. Ya. Muy bien, señor Fox. Antes de arrestarle estoy obligado a redactar un informe con su versión de los hechos. Así que cuéntenos qué demonios hacía en ese helicóptero soviético armado hasta los dientes. Es... una larga historia. Ahora lo subo, ¿eh? Sargento, tráiganos café. Sí, señor. Wachowski, traiga café al teniente. Sí, señor. Bien, señor Fox. Tenemos todo el tiempo del mundo. Empiece. En 1972, cuatro de los mejores hombres que formaban un comando... El equipo, ah. En el aire estaba jugando, ese pecho. No tardé en fugarme. Gracias por este follow, por favor. Bienvenido. Vale, aquí empezamos, ¿no? Parte uno, la gran fuga. Ahora lo subo, ¿eh? No café, solo pan y agua. No, café no, por favor, que me da un infarto aquí. Vale. Sonido, volumen general. Lo voy a poner al tope. Lectura lenta. No, por el momento lo vamos a dejar así. Vale, está bien el sonido. Vale. Espérate, espérate, espérate que estoy tapando cosas. Que, de hecho, voy a hacer una cosa. Imagen. Forzar a... Vale, espérate un momento. No puedo poner lo de modo Twitch. Espérate. La cámara. La cámara, la cámara, la cámara. Aquí, a la izquierda, de momento. Vale. Bueno, ahí tenemos arriba el nivel. O sea que vamos subiendo niveles. Supongo que desbloqueando... Lo hacemos desde el principio. ¿Cómo salió de esa celda? Fue sencillo. Me bastó con escribir una nota. ¿Una nota? ¿Y de dónde sacó el papel? Usé papel higiénico. Ya. ¿Y el boli? ¿De dónde lo sacó? ¿Un boli? Estaba en una celda sucia y mugrienta. No en una oficina. Escribí la nota con un trozo de alambre oxidado. Usando mi propia sangre como tinta. Y ahora tengo que hacer eso, supongo. Como que va narrando lo que hice, supuestamente. Y tengo que... Supongo que es eso. Eh, papel higiénico. Y ahora el alambre lo saco de aquí, supongo. Vale. Vale, pulsa back. No, ese no es back. Esto sí. Eh, no. Combinar. Vale. Y empecé a escribir. No fue fácil. El papel higiénico se rompía bajo la presión del alambre ensangrentado. Esos cabrones nos daban papel del barato. De una sola capa, sin dibujitos ni aromas. ¿Y por qué rompió el váter? ¿No pudo simplemente coger el papel higiénico? Ya sabe cómo es la cárcel. O pegas o te pegan. Y no iba a permitir que un sucio váter me pegara. Vamos a sentir. Eh. Se ahorcó, güey. Gilipollas. ¿Crees que soy tan idiota como para suicidarme? Suicidarme. Oh, my God. Es listo, Fox. Se llama Fox, ¿no? Vale. O sea, si parpadea lo podemos registrar. Vale. Una llavecita. Y... Ahora puedo salir, ¿no? Tengo que usar la llave, supongo. Como en los juegos antiguos. X para usarlo. Vale. El cuadrado. El cuadrado. Pulsaba aquí el ORB para los controles del juego y cambiarlos a tu gusto. Nah. Nah, seguimos así. Al salir de la celda me vi en un patio de prisión rodeado de algunos edificios. Había pilas de cajas y otras cosas por aquí y por allá. Vale, hay coleccionables, por lo que veo, ¿no? Logro desbloqueado la gran fuga. Vale. No sé si se podrá correr. Bueno, correr estoy corriendo. De hecho. Esto es irrompible. ¿Y esto? Me reviento los puños. Mi consejo, golpea todo y guarda mucho. ¿Por qué se ensañó con esas cajas? ¿Qué pretendía? Nada especial. Entonces, ¿a qué vino esa violencia gratuita? No lo sé. Supongo que sería la cólera del momento. Ya sabe. Por haberme encerrado por un crimen que no había cometido. Vale, o sea que estas cajas muy grandes no se rompen. Entendido. Bueno, y guardar se guarda... Vale, así no se guarda. Ok. Estas supongo que sí se rompen. Bueno, antes se rotó una, de hecho. Esa caja contenía unas tiras de tela mugrienta. Con ellas me hice unas vendas que me servirían para tapar mis heridas y dejar de sangrar. Lo malo es que no me curaban las heridas. Solo las tapaban. Por lo que mi salud no se recuperaba. Lo bueno es que podía usarlas tantas veces como quisiera. Ah, nice. Súper útil, ¿eh? Vale, esto por lo que sea, ¿no? Esto me lo sé. Lo único que me sé. Esto es lo único que me sé. Así que voy a ser listo y le voy a dar a uno. Vale. Tenemos que hacerlo a lo sigiloso. Ok. Ah, mira. Ah, bueno, ¿no? Solo se esconde aquí. Aquí no. Ah, lo he hecho bien, supongo. Vale, vale. Oye, me mola el tema de la estrellita. Que salga del... Del guardia. ¿Eso qué es? Un anillo. Anillo. No pone descripción ni nada. Del anillo. Ok. Digo, a lo mejor le puedo seguir pegando. Ya veo que no. Vale. Logro desbloqueado. Un tipo duro. No entiendo muy bien esto. ¿Para qué sirven las medallas esas? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para mostrar que estás jugando bien o algo? Ok. O sea, si tardo mucho en pegarle... ¿Le dice Jesús? ¡Hala! Arreglado. Un pañuelo. Tampoco me dirá lo que es. De tela. Con algún que otro moco restreado. Nice. Me gusta... Me gusta coger ese tipo de pañuelos. La verdad. Vale, esto no se le puede golpear. Te lo he dicho. En este juego mueres de cosas destruidas. Ok. Ok. Corre, 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 corre. Nice. Otro anillo. Vale, ya veo que son útiles. Los mismos son hasta... monedas, por así decirlo. Empuja puñetazos. Maravilloso. Vale, lo del baño... Ah, vale, no. No es lo que pensaba del baño. Usa el inodoro para salvar la partida. What? Vale. Si sigues golpeando al que duerme, algo gracioso pasa. Vale. Quiero verlo. Necesito verlo eso. Insulto. Insulto. Púdrete en esa celda. Ah, pues me ha matado. Pues me ha... Me ha agarrado de la nuca... Y me ha hinchado a hostias hasta matarme. Nice. Y si le doy a puñetazos seguramente tampoco puedo... Tampoco puedo acabar con él. Suerte que ha guardado, pues sí. Eh, aquí. Hola. ¿Hay alguien ahí dentro? Afirmativo. Soy el coronel Alan Harris del quinto batallón. Yo soy Jesse Fox. ¿Graduación? No soy militar, coronel. Entonces dígame, Fox, ¿qué demonios hace por aquí? He sido encarcelado por un crimen que no he cometido. ¿Sabe cómo coño se sale de aquí? Intente huir por alguna cloaca. Debe haber una muy cerca. Pues cuando hace calor apesta, acloaca. Una vez fuera avance de noche y duerma de día. ¿Y usted, coronel? Me han torturado. Mis piernas no lo soporta bien. Pero si me traen walkie, puedo ayudarle a escapar. Espere. ¿Ha dicho Alan Harris? ¿Afirma que vio al coronel Harris? Sí, señor. Ayer mismo. Verá, señor Fox. El coronel Harris murió hace un mes en una emboscada. Pues ese viejo cabrón testarudo me dijo que se llamaba así. Ya veo. Anotaré en el informe que habló con el coronel Harris tras su muerte. Continúe con su relato. Pues como decía, busqué un walkie para darle. Ok. Esto se puede romper. Bajo aquellas cajas vi mi salvación. Un agujero de alcantarilla. Pero era profundo y no había nada a qué agarrarse. Necesitaba una escalerilla o una cuerda si quería bajar por ahí. Ok. Me encanta que todo diálogo que hay en el juego son las típicas cosas que se dicen en las películas así de acción. Sobre todo las de hace más años. Tiene pinto de que no tengo que darle a esto. Entonces no puedo tirarlo más para allá. Supongo que tendré que dar la vuelta o algo así. Ah, puedo hablar otra vez con él. Bueno. Gracias por el follow. No sé cómo se dice tu nombre. Lo siento mucho. Hostia, estoy tapando lo de las alertas. Bueno, me están tapando las alertas a mí, mejor dicho. Voy a poner lo de las alertas. Uy, uy. Ahí. Ahí mejor. Vale. Ship, ¿no? Ship, así, ¿no? O Shep, no sé. El caso Aural. Aural. A ver, ya sé que... Que quieres que descubra todo lo del juego y eso. Pero quiero que me pillen más de sorpresa. A ver, que lo agradezco y eso. No quiero que suene en plan borde, pero quiero que me pille todo de sorpresa. A ver, sí, entiendo por qué lo dices. Porque son cosas que si no me lo dices no me voy a enterar. Pero yo voy a ir probando cosas y me pasarán cosas curiosas. De casualidad. Aquí va a pasar algo si me cargo a uno, ¿verdad? Tiene pinta. Ah, pues no. Ah, una moneda. Quité una moneda a ese guardia. Dinero. ¿Quién iba a vender nada a un preso fugado? ¿Quién habla de comprar? Lo usé como método de distracción. ¿Qué guardia puede resistirse a recoger una moneda del suelo? Y lo mismo los anillos son también para distraer. Tiene pinta. Eh, pero espérate, ¿cómo lo hago esto? A lo mejor lo tengo que dejar... No, espérate. Brillante y atractiva. Y la uso como... No sé por qué me hace gracia cómo se los carga. Ah, vale. Y recupero la moneda. Ok. Hostia, menuda pedazo de celda tiene el tío ese, ¿eh? Está en todos lados donde golpeé. Pulsada dos veces cerca de un guardia abatido para cargar con él. Ok. Ah, pero tiene más cosas este. Espérate un momento. El walkie. Cogí el walkie que llevaba a aquel guardia. Antes de llevárselo al coronel tenía que encriptar la señal de nuestra frecuencia. Entiendo. Aún no me ha explicado cómo consiguió la soga. Se lo explico luego. Como les decía, necesitaba conectar el walkie a un circuito de encriptado especial. Vale. Modo dios. ¿Cómo? ¿Cómo que modo dios? Uy. Inmuneral habla de disparos sacrificando un anillo. Pero de forma permanente. Entiendo que sí. Vale. Cuanto más anillos se encuentre, será mejor para mí, supongo. Por el momento no lo voy a hacer. Vale. Logro desbloqueado secretos. O sea que aquí hay algo. Circuito. Vale. Entonces hago así. Hago así. Y hago así. Con el walkie modificado podría hablar con el coronel sin que nadie interceptara la comunicación. Ahora solo tenía que llevárselo. ¿Y lo de la soga? Logro. Hostia, me va a hacer un montón de gracia lo de la soga, ¿eh? Que por cierto, creo que el mejor sitio para la cámara va a ser abajo. No. O a lo mejor no. Uno sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y esto aquí. Vamos a estar bailando por la pantalla todo el rato, ¿eh? Otro más. Ok. Esto será útil por lo que veo. Y ese no. ¡Déjame dormir! Aquí no hay nada. ¡Uh! Y si me quedo aquí, ¿qué pasa? ¡Uy! Vale. Y este no me da experiencia, ¿eh? Mi rastro del preso. Vuelvo a mi posición. Tenía que haber dicho, habrá sido el viento, por favor. ¡Qué oportunidad perdida! Y no ha salido la estrella, claro. Moneda. Y pañuelos, ok. Logro desbloqueado, sargento. De momento no sé para qué quiero los pañuelos. Llenos de mocos. ¿Eh? ¿Bola de uranio? Eh... ¿Dónde está? Ah, vale. Ah, es un arma. Metal duro y romo. De momento no sé para qué sirve esto, obviamente. ¿Cómo es para ti? Si le pego a la máquina esta, ¿qué pasa? Supongo que nada. Vale. Bueno, ¿y a la farola? Tampoco. ¿Y a esto? Vale, pero a esto sí pasará algo, ¿no? Tampoco. ¡Al suelo! ¿Le quitó un parche a un tuerto? Un tuerto que me hubiera disparado sin vacilar. Porque era su trabajo. Lo suyo es macabro y fetichista. ¡Qué barbaridad! Pues ese parche me sirvió más adelante para crear un arma mortal. Ok. Me ha hecho gracia que comente alguien de fondo qué barbaridad. Como que es súper fuerte lo que ha hecho. ¡Un ojo! También le quitó su ojo de cristal. Eh... Antiestrés. Sí. Se lo saqué de su cuenca para relajarme. Para relajarse. Arrancar ojos de cristal le relaja. No soy un sádico. No me relaja arrancarlos, sino moverlos por la boca como si fuera un caramelo. Estaba sometido a una presión enorme. Demasiado estrés y acabaría cometiendo un error. Tiene sentido, hombre. Tiene sentido. ¿Quién no hace eso? ¿Quién no hace eso? De vez en cuando. Cuando ve a alguien con un ojo de cristal por la calle... ¿Por qué no se lo vas a quitar? Si te puede relajar eso. Bueno, he guardado ya. Ah, vale. Este es el sitio. Hola. Estoy sin papel. ¿Me puedes traer un poco? Vale. Lo mismo me sirve para otra cosa, pero bueno. Aquí tiene. Gracias, tío. Me ha salvado el culo. Literalmente. De nada, hombre. ¡Joder! ¿Qué papel es este? No tiene doble capa, ni aroma, ni dibujitos. Es el de los presos. Joder, por eso les apestan tanto las manos. Por cierto, ¿quién eres tú? Tu voz no me suena. Soy el... Teniente Marcus Stevenson. ¿Teniente ha dicho? Señor, pido disculpas por mis modales. No sabía su rango, señor. Descanse. Y límpiese bien la retaguardia. Señor, sí, señor. Pues por hablarme así. Pero se da cuenta. Soy un sádico, ¿eh? Con ese tipo no me olía bien. ¿De qué sospechaba? No, me refiero a que ese tipo literalmente no olía bien. Porque estaba defecando. En fin, continúe. Vale, ¿qué me das? El papel, ¿no? Ahí estábamos recuperados. Ayudamos a la gente y encima... ...nos llevamos de vuelta el papel. Aquí nada. No ha pasado nada. Bueno, espérate. Bueno, no. No había golpe... Uno. Y si me cargo esto, ¿qué pasa? Vale, esto no puedo. Ok. Debería volver atrás, supongo, ¿no? Uy. Mierda, no me jodas. Ah, puedo atacar desde la cobertura, ¿no? Parece. Un mechero. Vale. Eh, no me dice nada. Ok. Esto tiene que ser súper útil. Ahora mismo no sé lo que es, pero... Al entrar me topé con un guarda. Uy. Que estaba durmiendo, ¿no? Por suerte, el tipo estaba durmiendo. Ese infeliz iba a tener un muy mal despertar. Hola, buenos días. Ah, pero no me da la estrellita. ¿Qué me estás contando? Menudo bug. Increíble. Un palo. Parece un tirachina. Un tirachina, ¿no? Con forma de Y. Ok. ¿Para buscar agua o qué? Ok. Orinal vacío. What? Uy. Guarda la partida, pero se pierde el... Ah, vale. Ok. Y este no lo puedo hacer nada. Tiene pinta que lo puedo despertar de una forma, pero no sé cómo. Si hay una forma, no sé cuál es. Ok. Buenísima. Increíble. Reloj de pulsera. Pero estamos robando a la gente. Tiene un display digital. Una Mi Band. Una Mi Band 7. Más de esto. Que seguimos sin saber para qué es. Ok. Y aquí es donde damos la vuelta, seguramente. Con esos botiquines me desinfecté, cerré y curé mis heridas. Lo bueno es que al curarme, no solo dejaba de sangrar, sino que iría recuperando mi salud poco a poco. Nos estamos a tope. No, venga, hombre. ¿Cómo que has oído algo? Eh... No. No. Mike. Se llama Mike. Increíble. Venga, cigarrillos también. Claro que sí. Ah, vale. Pues sí ve de nivel. No, a ver. Aquí molesta también la cámara. Bueno, pone... Coge una habilidad. Puños de hierro. Golpeas dos veces seguidas cuando el enemigo caja. Tiene más de un punto de vida. Vale. Tu velocidad se incrementa en un 10%. Un 35 de habitaciones sin enemigos. Hombre, esto me va a facilitar un montón las cosas. Lo de golpear dos veces, ¿no? Así que me parece a mí que... Pero es que claro, volverme más rápido también va a ser agradable. Lo voy a hacer a ciegas. Uy, una sprint. Venga. Bueno, se nota, se nota, ¿eh? Esto va a reventar, ¿no? Nice. Nice. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar si hago eso? Ok. Uy, ahora anda hacia otro sitio. Qué raro. No, hombre, no. Me he quedado sin las trillitas. Eh. Ahí. Ahí. Ay, ahora me habla este y antes, ¿no? Pues sí que tengo. Ah, pues vamos a darle un cigarro. Ah, no. No tengo. Tengo el mechero y me falta el paquete. Ok. No, esto no quería hacer, pero bueno. Segundo. Vale, eso ya me lo sé. No le puedo atacar. Ah, vale, ahora. Es que le tengo que atacar seguido. Vale. Uy. Uy. Ahí. Espérate, ¿puedo hacer... ¿Puedo hacer así? Uy, no quería hacer ese, pero bueno. De hecho, la recupero. Eh, ¿cómo lo hago esto? El tío ese... Bueno. A ver, puedo ir para allá sin que me vea, realmente. Vale. Vale, no se da cuenta. Nice. Y aquí está el paquete. Logro de bloqueado lavabos. Silencio, joder. Está, está. Hostia. Está un poco petada la voz esa, ¿eh? Vale. Tengo, 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 tengo. Tengo, hombre. Tengo. Toma. Tengo, 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 tengo también, tengo. Ya está, ¿no? Eh. Eh, devuélveme el mechero. Deveme el mechero. Serás cabrón. Pudrete en esa celda. Ah, y le hice lo mismo. Bueno, tenemos una colilla que seguramente será súper útil. Entiendo. No puedo reventarlo, ¿no? Ok. Vale, este, y esto es... Ah, no. No es lo que pensaba. Bueno, este me lo puedo car... Vale. Subimos otra vez. Esta vez hemos tardado más por eso. Vale, elijo lo mismo de antes. No lo he escuchado entero. Por desgracia. Necesito permiso para este fin de semana. ¿Para qué lo necesita, soldado? Voy a tener un hijo, mi capitán. Enhorabuena. Permiso concedido. Tras el permiso, el capitán le pregunta. Soldado, ¿ha sido niño o niña? Y el soldado le responde. No lo sé, capitán. Ahora tengo que esperar nueve meses. Madre mía. Increíble. ¿Ahora cómo lo hago? Hago a mi sargento. No mienta. Eso es vino. Alabado sea el señor. Como el combo me los cargo, sin que se entere uno de ellos. Aquí está jodida la cosa, ¿eh? ¿Cómo otra vez? No, 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 no. No, 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 no. Le han enviado una carta. Coño, una moneda. ¿No irás a cogerla? Sí. ¿Por? Joder, Mike, es un truco muy viejo. En cuanto te caches a cogerla, zaz. ¿Zaz? ¿Qué? Pues que aparece el dueño y te patea el trasero. Patea. Ah, que no viene. He enviado una carta en blanco. El soldado responde. Es de mi mujer, mis argen. ¿Cómo lo sabes, soldado? Ni caso, ¿en serio? Y no nos hablamos. El soldado es su capitán. Ah, he podido pasar como se reían, creo, ¿eh? Vale. Ah, pero... No consigo nada. Ok. Pero bueno, volvemos aquí. Es que son cosas típicas todo el rato. Me encanta. La va a necesitar. Que, por cierto, las flechitas estas, ¿qué son? Bueno, tengo que bajar por ahí, por cierto. Pero no tengo la cuerda que me hace falta, claro. Tengo que esperar a que se rían, supongo. Me espero. Vale. Ahora era por aquí. Llegué a una parte del patio de presiones en el que había algo. ¿El qué, señor Fox? Era... ¿Qué era? Joder, no consigo recordarlo. ¿Cómo? No sé dónde poner la cámara. Es que aquí estoy tapando al... Bueno, no se tapa del todo. No se tapa del todo, guay. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo? Tengo que hacer algo aquí. ¿Qué? No entiendo. Yo qué sé. Tendré que hacer algo... En otro momento, supongo. O no sé yo, ¿eh? Bueno, tengo que pasar por aquí. Por aquí no he ido. Ok. Eh, colega. Ayúdame, tío. Sécame de este agujero. Si estás en una celda, es porque has cometido un crimen. Y no libero a criminales. Pero... ¿Tú eres un preso, como yo? Yo he sido encarcelado por un crimen que no he cometido. ¿Qué te jodan? Madre mía. Te doy una pista. Puedes combinar algunas cosas que tienes. Ok. Por aquí nada. Eh. Yo también soy inocente. Eso dicen todos. Ay, por favor. Guardan la llave en aquella caja. What? Eh, no. Vale. Logro ha desbloqueado los orinales. Espera, que te abro. Oh, gracias, tío. Ah, me pegará una hostia, ¿verdad? Pero es que lo estoy... Oh, qué pena. Se ha roto la llave. ¿En serio? Serás cabrón. Adiós, prengao. Uy, se peta a veces la voz, ¿eh? ¿Y una pista puede... Bueno, sí, ya lo he leído. ¿Qué? ¿Qué? A ver. ¿Qué tiene guardado en el armario, soldado? ¿Hago a mi sargento? No mientas. Eso es vino. Ah, vale. O sea... A ver. ¿Qué puede ser... ¿Qué puedo combinar aquí? Que no tengo ni idea. No, no tengo ni idea, ¿eh? Ni se me ocurre que puedo combinar aquí. Uy. Oye, ya... Puedo ir a lo loco dándole así. Pero me puedo tirar 50 años. No tengo ni idea. No, no, no. No me lo digas. No me lo digas. Espérate, 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 espérate. No, tampoco. Pensaba que sería lo típico de poner un sombrero en un palo o algo así. Eh... No tengo ni idea. No sé. O sea, lo tienes que... Dime solo eso. Lo tienes que adivinar de pura suerte, ¿no? Supongo. Uy. Efectivamente se... Me atacaban si... Si me... Mientras estaban atacando... Digo, me veían mientras contaban el chiste. Mi rastro del preso. Vuelvo a mi posición. Vale, ese me ha visto. No me sale la estrella, claro. Y tengo el otro walkie. Es que lo tenía que... Lo tenía que atacar. Igualmente. Se hace con el palo, ok. Gafas de sol. Ah, la cuerda. Ya está. Uy. Es un boss. ¿Qué se lo impidió? ¿Y una simple zanja le impidió el paso? No era una simple zanja. Estaba llena de tentáculos. Y lanzas ensangrentadas que subían y bajaban. Y brazos huesudos de cadáveres que intentaban agarrarte. Y lásers mortales. Vale, vale, señor Fox. Lo pillo. No podía pasar. Por su propio bien, borraré lo de las lanzas, brazos y tentáculos del informe. Y ahora, señor Fox, siga con su historia. Como le decía, el tipo me lanzó sus granadas. Se llama literalmente el tío de las granadas. Nice. Uy, 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 uy. Hostia, hostia, hostia. Madre mía. Si no podía llegar a él, ¿cómo le venció? Con las cosas que llevaba encima, creé un arma con la que pude acabar con él. Hostia. No podía llegar a él y estaba sangrando. Tenía que curarme esa herida si no quería morir de sangrado. Vale, está cerca, me ha hecho polvo, ¿eh? No. No. Nice. Ah, pero me estoy quemando. Ah, no, me estoy curando. Eh, vale. El arma mortal que iba a hacer con el parche del tuerto era un... ¿Tirachinas? Un poco infantil. Te hacía yo que parecía un tirachinas. ¿Puedo matarles piedrecitas? Bolas de uranio empobrecido. Tres bolazos y adiós, guarda. RT, ok. Uy. Vale. Te tengo, te tengo, amigo. ¡No! Vale, me he callado la boca. Me he callado la boca. Grenade guy. Vale, ya sabemos cómo no hay que hacer esto. Así que... El arma mortal. Como me acerque mucho, la cago, ¿eh? Tengo que evitar acercarme. Tengo que evitar acercarme. Porque al principio no lo vi. Estaba totalmente centrado en mi rival. El tío de las granadas. Ya. Uy. Uy. Bueno, ya sabemos lo que es esto. Es munición, básicamente. Vale. Logro desbloqueado infantil. Logro desbloqueado infantil. Un gancho. Para la cuerda, claro. De hecho, lo voy a usar ya, con la cuerda. Y la protege la vista de la luz fuerte. De luz fuerte. Ok. Uy. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¿Cómo me lo quito ahora? ¿En serio? ¿No me lo puedo quitar? Tiene que haber una forma de quitarme esto. ¿No puedo? Mierda. Ponte otro objeto. Bueno, claro. Tiene sentido. Vale, pues... No sé si puedo hablar con él ahora otra vez. Nada, simplemente usamos esto. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Y este qué es? Ah, vale, 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 vale. Desde aquel momento fui llamándolo por el walkie a medida que avanzaba en mi huida. He de reconocer que ese viejo chiflado me dio buenos consejos cuando lo necesitaba. Línea 1. Obviamente esto es como el Metal Gear. Clarísimamente. Afirmativo. He encontrado una cuerda para bajar por la cloaca. Y aún no ha bajado. ¿A qué demonios esperan? Estoy en ello, coronel. No se veía el fin de ese agujero. Pero anclé la cuerda y descendí. Para completado. Todo es súper típico. Me encanta. Esto es como el Metal Gear. El Metal Gear, digo. Como el Metal Slug. O Slug. O como se pronuncie. Y cuando he matado al boss igual. También sale algo parecido cuando te cargas a los bosses en el Metal Slug. Y había un secreto y no lo he conseguido. Algo huele mal. Anclé la cuerda y bajé y bajé en la más completa oscuridad. Finalmente pisé suelo. Estaba en una cloaca compuesta de estrechos pasadizos. Había canales de agua putrefacta y aceras muy estrechas. Y las clásicas cañerías y desperdicios por todas partes. Aquello apestaba muchísimo. El aire enrarecido era casi irrespirable. Pero una vez mis pulmones se acostumbraron a aquel hedor. Empecé a hacer mis primeras investigaciones. Lo primero. Tenía que comprobar la profundidad del agua. Comprueba la profundidad. Espérate un momento. What? Ah, y no dice nada. Simplemente lo pille y ya está. Y bien brazo arrancado y... Como si nada. Ah, es la profundidad. Con el brazo, claro. Con el bracito. Y el brazo arrancado en el agua para calcular la profundidad. Pero al meterlo noté unas sacudidas. Al sacarlo, solo quedaban huesos. No tenía ninguna lógica, pero mi instinto me decía que no me metiese en ese agua. No le voy a engañar. Me costó cruzar todas aquellas cloacas. De hecho, tuve que construirme una plataforma flotante para poder llegar hasta el final. Y aún así me encontré de todo ahí abajo. Ok. Bidón de plástico. No. Ahí. Pensé en usar los bidones para cruzar. Porque flotan. Pero no tengo tanto equilibrio. Espere, señor Fox. ¿Qué dijo que le atacó? Lo que ha oído. Una especie de híbrido entre piraña y humano. Le atacó una piraña humana. Ya. Y según su opinión, ¿cómo se supone que existen esas cosas? Esa misma duda me estuvo carcomiendo durante toda la huida. Me estrujé el cerebro una y otra vez. Y tras ver todo lo que vi en aquella base, sus instalaciones, sus experimentos, sus laboratorios, llegué a una única explicación lógica posible. ¿Y cuál era, señor Fox? Madre mía. Y le sigue el rollo. Suena creíble, la verdad. ¿Qué querés conmigo? ¿Otro bidón? ¿Puedo fusionarlo o qué? Uy. Me equivoco de botón todo el rato. Ah, no, no puedo. Ok. Vale. Bueno, espérate. ¿Puedo poner uno aquí? Ah, bueno, no. Me dice lo mismo exactamente. Me estoy cargando a los nietos de ese hombre. Vale. 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 Y directamente ya va a la oficina esta. ¿Hijo, me recibe? Aquí estoy, coronel. He estado intentando contactar con usted. No había señal en las cloacas. Ya ha escapado. ¿Dónde se encuentra? No he avanzado mucho. Debo seguir cerca de las prisiones. Me toma el pelo, Fox. Debe alejarse mucho más. Recorra mucha más distancia bajo tierra antes de salir. Lo sé, pero no puedo cruzar los canales. Pues construyase algo para cruzar los Fox. Seguro que encuentra materiales. ¿Dónde está exactamente? Estoy en lo que parece la oficina de algún oficial. Busque documentos clasificados sobre Operación Jericó y lléveselos con usted. Sé que están preparando algo, pero desconozco qué es. Debemos averiguarlo. No es muy típico también lo de la Operación Jericó. Logro desbloqueado, teniente. No me puedo cargar la silla, en serio. Los juegos antiguos, sobre todo por ejemplo en el GoldenEye, te podías cargar las sillas. Y no solo eso, sino que explotaban cuando te las cargabas. Era maravilloso. ¿Y esto? No pasa nada. Estos son los archivos que decía, supongo, ¿no? Documentación clasificada sobre la Operación Jericó. Papeles. Aquí nada. Y aquí nada. Llamé a Harris para informarle de los documentos antes de salir de esa oficina. Vale, vale, vale. Entendido. Coronel, ¿me recibe? Afirmativo. He encontrado un primer lote de documentos. Operación Jericó. Parece que habla sobre... ¿Un plan de ataque? ¿Ataque contra qué, hijo? Ni idea. Está codificado. Continúo buscando más documentos, coronel. La Operación Jericó es un rumor que solo sabemos unos pocos oficiales y... Claro está. El enemigo. ¿Cómo se ha enterado usted, señor Fox? Como le acabo de contar, el coronel Harris me pidió que buscara documentos sobre esa operación. El difunto coronel Harris. Ya. Tenía la impresión de que aquel oficial no se creía ni una palabra de lo que le contaba. No me extraña. Yo tampoco te creo. Ah, muchas gracias, señorita incrédula. Entonces, ¿para qué quieres que te cuente la historia? Bueno, me gusta cómo la cuentas. Y como aquí no hay cines... Genial. ¿Y qué era esa Operación Jericó? Pues resulta que la base militar donde estuve era una base clandestina, con nombre en clave Ejército X, comandada por un tal general. Y estaban planeando un ataque a gran escala contra puestos aliados. ¿Y cuál era el plan exactamente? Paciencia, eso viene más tarde. Ay, es que tengo curiosidad por saber los detalles. Venga, cuéntamelos. El oficial que me tomaba declaración... También tenía curiosidad por saber qué sabía yo. ¿Y qué sabe exactamente de la Operación Jericó, señor Fox? Que era una operación muy cabrona. Harris y yo nos fuimos enterando de todos los detalles gracias a los documentos que iba encontrando. ¿Y de qué se fueron enterando exactamente? Se lo iré contando a medida que avance en mi relato. Me hace falta una tarjeta. Ok. No era sensato usar armas donde estaba. Ok. O sea, está narrando... Está narrando una historia... No, está narrando una narración. Un flashback dentro de un flashback. Es que es una maravilla. Vale, pues ya solo me queda crear la cosa esta. ¿Con esto a lo mejor o qué? No, esto es para guardar. No, no, no. Eh... Con tres a lo mejor me sirve. Pensé en usar los bidones para cruzar. Porque... Voy a volver a ver. Bueno, me tengo que ir. Cuídate. Ok. Eh... Dragon, gracias por pasarte, hombre. Si te vuelves a pasar por aquí, pues... Mañana mismo estaré jugando otra vez a esto. Que no creo que dure más de dos directos. Seguramente. Ah, que no me lo... Que la primera vez que lo estoy jugando, pero me lo imagino. En el inventario mueve el joystick derecho sobre cualquier objeto o arma para asignarle un atajo. Ok. Muevela luego en el juego para seleccionarlo directamente. Como en el Zelda... Ya tenemos cuatro. ¿Y ahora qué? ¿Por qué tenemos cuatro? Aquí el sargento rasgó. ¿Qué? ¿Fugado? ¿Cómo? ¿Por las cloacas? ¡Mierda! No, no enviéis a nadie. Si se esconde como una rata, que muera como una rata. ¡Conectad las trituradoras! ¿What? ¿Qué me estás contando? ¿Caerá con el truco de la moneda? De hecho, voy a hacer eso, sí. La verdad que viene bien. Lo voy a poner, pues, aquí. Supongo. Ya está puesto, ¿no? Supongo que esto también es útil, así que lo voy a poner aquí, en la derecha. El botiquín a la... Digo, a la izquierda. El botiquín a la derecha y... Por el momento ya está, supongo. A ver si cae, a ver si cae. No, no cae. No, no, no sé. ¡No! He oído una rata, dice. Ah, es un boss. La situación estaba jodida. Él estaba armado y atrincherado tras su mesa. Y yo desarmado. ¿Qué hizo entonces? En cinco nanosegundos escudriñé la habitación y me di cuenta de un detalle muy sutil. Había un globo terráqueo gigante en mitad de la habitación. Ya tenía lo que necesitaba para acabar con él. Vale, tenía que verme sí o sí. Creo. ¿Cómo? Me habían herido y estaba sangrando. Tenía que curarme esa herida si no quería morir de sangrado. ¡Ah! ¡No! ¡Toma, cómete esa! ¡Toma, cómete esa! ¡Me cago la hostia! ¿De dos tiros? ¿En serio? ¿Me estás contando? ¿De dos tiros? No hay ninguna forma de hacer... Ah, vale, te veo. Aunque esté de espaldas. Vale, vale, vale. He oído una rata. Vale, vale. Te tengo, te tengo, te tengo. No, no te tengo. ¡Eh, eh, eh! Bueno, 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 bueno. Mierda. Una scow. Ah, vale. Me estaba desangrando, ok. Tiene sentido. Mierda. Vale. 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 Ah, vale. Mientras es... No, espérate. No me baja ahora. Mientras esté en una pelea parece que me sigue bajando la vida. Vale. Tengo vida por todos lados ahora. ¿Y qué me das? La tarjeta. Vale. Pues yo qué sé. Pues me curo. Ah, vale. Que no tengo puesto esto, ¿verdad? Derecha. Izquierda, por si acaso. Y arriba. Vale, hacemos así. Ok. Curadito. Y ahora me paseo con el boss. Mira, mira, mira. Increíble. El caso es que no está muerto, ¿eh? Nada. Hay un walkie aquí, por cierto. Nada. No puedo jugar a tenis con esto. No dan logro, por lo que veo. Hostia, me han dado... Tengo cuatro botiquines con la tontería, ¿eh? Vale, trituradoras. Vamos a ver lo que es eso. ¿What? ¿Trituradoras? El capullo de rosco había mandado conectar esas cosas. Más adelante me darían más de un dolor de cabeza. Pero también me salvarían el culo. Por ahí no pasa nada. Pero... No, aquí tampoco. Aquí tampoco. ¿Tampoco? La cloaca se bifurcaba en dos, pero no podía ir hacia la derecha. ¿Por qué no? No había nada para cruzar sobre el agua. ¿Y qué distancia había hasta el otro lado? Suena demasiado obvio esto, ¿eh? Suena demasiado obvio. No sé qué poner. No sé qué poner. Voy a poner 10 metros por intentar jugársela al juego. Unos 10 metros. Espere. ¿No eran canales estrechos? Se está contradiciendo, señor Fox. Es que el hedor de esas cloacas era psicotrópico y engañaba mis sentidos. Psicotrópico. Ya. El caso es que necesitaba algún tipo de plataforma para pasar al otro lado. Ah, vale. Pero no... No se ensanchan ni nada. Ok. Simplemente era por la broma. Vale. Ahora sí podemos pasar, que tenemos la tarjeta. Baños. Guardamos. Uy. Uy. Y no ha comentado nada sobre eso. Un momento rápido, ¿eh? Me voy a llenar la botella de agua. Muy rápido. Muy rápido. Somos. Vamos. infoba. Aceto. Dios. Seguimos. ¿Vuelto que ahora es? Ok. Seguiremos un poquillo más y... Eh, 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 Miu, ¿dónde vas? Seguiremos un poquillo más y lo dejaremos por hoy. Aunque bueno, he estado con las noticias hace unos 20 minutos o así. Me gustaría que fuese tan corto. Un gatete. Un gatete. Un gato. ¿Cómo que refuerzos? ¿Qué me estás contando? Esto no me lo esperaba, esto, ¿eh? Ah, las puertas no funcionan, ok. Al ir hacia el este, me topé con un chucho. Un perrito. No le harías daño, ¿verdad? ¿Perrito? Ese monstruo tenía el tamaño de un caballo. Aún así, intenté hacer mi amigo de él. Perrito guapo, perrito guapo. No parece de amigos, ¿eh? Ese perrazo estaba adiestrado para matar. Sus ojos inyectados en sangre me miraban como a un filete. No, 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 no. ¿Quién me ha matado? ¿Qué dices? Le tenía que pegar antes de que se acercase a mí, supongo. Tiene pinta de que sí, ¿eh? Ah, que le doy sí o sí. Somos Mike. Le hemos engañado, increíble. Increible. Y pero está dando vueltas ahí de forma random. Pero bueno, si hago así. Conseguido. Increíble. Increíble hazaña. Vale, 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 vale. Aunque bueno, con el tirachinas también... Supongo que los mato, por así decirlo, de una vez. Yendo hacia el sur, me topé con dos camiones. Era mi gran oportunidad para escapar. Pero primero me tenía que deshacer de los guardas. Voy a guardar y voy a donde el perro. Y voy a usar el tirachinas. Que supongo que es eso lo que tengo que hacer. Madre mía, todo el rato me estoy meando. Eh, querido, me tengo que este juego no es de matar. Bueno. Ya, pero yo que sé. Ha sido un desafío. Lo típico es que se dice en los juegos. Vale. Le disparo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Pues eso ha sonado a matar, ¿eh? Eso que me ha hecho el perro ha sonado a matar, ¿eh? Eh... Le tengo que pegar, sin más. Supongo. No creo que le tenga que pegar a un perro, ¿no? Me tope con un chulo. Ha escapado. Y me muero, me desangro. A ver, que también puedo hacer así y curarme. Aunque no me ha dado tiempo. No me dio tiempo. Tengo que tener seguramente comida. Y la lanzaré o algo. Seguramente. Porque no creo que el perro se distraiga con una moneda, ¿no? No. Va a ser que no, ¿eh? Va a ser que las monedas no le gustan, ¿eh? Y el ojo no lo puedo... Eh... No lo puedo tirar, obviamente. Yo creo que ahora mismo no puedo hacer nada con... Con ese sitio. De hecho, voy a cargar. No, quiero la moneda de vuelta. La verdad. Quiero la monedita. Ok. Bueno, ¿y si voy con un guardia? Si voy con un amigo suyo, ¿pasa algo? ¿Por probar? Hola. Amigo, tu amigo, tu amigo. No, le da igual, ¿eh? Le da igual el amigo, le da igual todo. Solo piensa en reventarme. Vale. Ah, pues vamos a por los guardias estos de aquí abajo. ¡No! ¡Ah, vale! Aprovecho para hacer esto que acabo de guardar aquí al lado. Aunque sea un poco feo hacerlo, pero bueno. No me había dado cuenta del otro. A ver. ¿Cómo lo hacemos? Uy, me van a ver, ¿no? Me van a visionar. ¿Pero por qué le da los puñetazos tan mal? ¿En serio? Y bueno, ya sé para qué sirven las flechas. Para saber dónde están los guardias. Aunque bueno, puedo hacer así. Vale. ¿Por qué me ha visto? Vale, este no. Una vez tejé a los guardias fuera de combate. Fui a examinar el motor. Vale, estrellita. O sea, cuatro guardias más. O cinco y... Sin que me vean claro. Y subo de nivel. O sea, puedo mejorar, supongo, el ataque y la velocidad. O a lo mejor más cosas, no sé. Otro anillo. ¿Pero qué son los anillos? A ver, el motor. Uy. Muere el camión. Muere el camión. Muere el camión. Al examinarlo, mis peores temores se hicieron realidad. El motor era un diésel antiguo, sin filtro de partículas ni ad-blue. ¿Y eso qué significa? Pues que huir en ese camión suponía contaminar la zona con óxidos de nitrógeno y micropartículas. Y no estaba dispuesto a sacrificar el medio ambiente por una fuga precipitada. Así que me armé de paciencia y continué buscando otro método para huir. Y hablando con el mismo tono de voz incluso a su pareja. Venga, derecha primero. Sospechoso esto. No. 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 Ni reventarlo ni... Aquí hay que hacer algo. Imagino. En plan, no sé el qué. Y sigo teniendo esto. Que no sé para qué es. Pues no sé. No creo que sea para dejarlo aquí. No. Que va. Que va. I don't know. Uy. No. No, 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 no. Monedita. La monedita es la clave. A ver si baja. Ah, no baja nunca. Lo he dicho de broma. Baja aquí. Que ya está tu compañero haciendo la misma guardia. Ahí me gusta. Ahí estamos. Vale. Otro pañuelo. No, no es una buena idea hacer eso, ¿eh? Pues tiramos la moneda también, ¿no? No. Demasiado lejos, supongo. Vale. Mucho mejor así, creo yo, ¿eh? Coño, una moneda. Increíble hazaña. Ahora simplemente pillamos la moneda. Ok, dos guardias más si subimos, creo, ¿eh? No pasa nada. Nada. Ok. Botiquín. Tengo cinco botiquines ya. Yo cada... A ver, cada vez que vea que puedo hacerlo voy a... Gasolina, ok. Va, gasolina. Cada vez que vea que puedo cargar la partida otra vez, me parece que lo voy a hacer, ¿eh? Puede ser que... No, espérate. Me he equivocado. No sé si eso será lo mejor para la verja. A lo mejor me puedo cargar la verja con esto. Puede ser, ¿eh? La carne para el perro. Lo tenemos todo. Voy a parar a hacer una cosa. Imagino que no podré dejar el bidón aquí, pero... Por si acaso... Hago así... No, no puedo dejarlo. Ok, pues el perro. Voy a poner la carne ya, aquí. Porque se puede lanzar, ¿no? Estaba tan hambriento que pensé en comerme ese filete crudo. Pero recordé que es un crimen matar a un animal para obtener su carne. ¿Es usted vegetariano? No, matarlos es un crimen. Por eso me los como cuando aún están vivos. Madre mía. Le recuerdo que aún tiene que explicar lo de la soga. Luego. Más tarde, oficial. Hacemos lo del perro y lo dejamos por hoy. Al ir hacia el este me topé con un chucho. Un perrito. No le harías daño, ¿verdad? ¿Perrito? Ese monstruo tenía el tamaño de un caballo. Ah, vale. Esto ya lo he visto. Ya lo he visto. Ya lo he visto. Ya lo he visto. Vale. 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 Arreglado. O mejor esperamos a poder guardar, ¿eh? Y la moneda no la va a ver. Ah, ostia que viene. Buenísima. Increíble. Buenísima. A ti, por tumbar al cabronazo de Mike. Por cierto, soy Jesse Fox. Yo soy Mike. Espere. No me joda que el preso también se llamaba Mike. Eh... No, espere. No era Mike. Yo soy Robert. Voy a ver si puedo sacarte de aquí, Robert. Gracias, Fox. Pero no. Aquí, si te fugas, disparan a matar. Y prefiero estar encerrado que enterrado. No tendrás un bulky, ¿verdad? Otro. Todo el mundo con un walkies ahora. Vale, tenemos otro contacto. ¡Uy! No me has visto, ¿no? Ok. Subimos de nivel. Y las letras me recuerdan a, por algún motivo, a Street Fighter. Recuperación de salud doble de rápida. Usa vendas y botiquín en mitad de tiempo. Eh... Curación. Ah, pues ya está. Tenemos el walkie. Mira qué fácil. Vale, si le pego a eso, va a salir alguien del contenedor, ¿verdad? Uy, what? No, no pasa nada. Digo, a lo mejor pasa algo. Como está llenísimo de easter eggs, por así llamarlo. Ok, por aquí. Me falta un circuito de esos, ¿no? Sí. Si no lo tengo, no se lo puedo dar, supongo. ¿Cuántos botiquines tengo? Seis botiquines. Ah, no. Estoy al tope, ¿eh? Vale, vale, ya está. Ya lo tenemos. Ya tenemos lo de las cloacas, supongo. De hecho, si hago así... Increíble. Increíble. Ya tenía la plataforma para cruzar los canales. Ya podía avanzar bajo tierra hacia la libertad. La clásica plataforma de los juegos. Bueno, ahora también tengo que hacer así, por cierto. Buenas señor... Buenas, te he dicho. Buenas señor... ¿Qué me pasa? Uy, le pego golpes ahora a todo lo que... Ahora me caigo aquí al sur y me da un ataque. Buenas señor chofer. Pasan muchas cosas... Eh, vale. Vale, 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 vale. Cuidado. Aquí abajo no había nada, ¿no? Más. Supongo que no. Vale, la carne. Sí, pensaba que me... Pensaba que me comía, ¿eh? Sí, que viene. Se lo come súper rápido, ¿eh? Aquí estoy, Robert. Oye, Robert, ¿no tienes mucha pinta de militar? Claro que no, porque soy fotógrafo. Espera, eres un jodido paparazzi. Así es. Y de la peor calaña. Joder, Robert. Muy gorda tienes que haberla liado para estar entre rejas. He visto cosas que no debería haber visto, Fox. Tendría que haber dicho, he visto cosas que no creerías o algo así. ¿Qué ha pasado de qué? Estamos jugando al juego este español. De España. La gasolina no será para esto, ¿no? Supongo. Pues se me olvida para... Se me olvida lo que tenía que hacer. Ah, bueno, sí, sí. Lo de... Ok. Lo de las cloacas. Porque aquí está... Ah, no, aquí no había nada. Creo. Ah, pues simplemente volvemos, supongo. Guardamos eso, sí. Que se guardameando, chofer. Increíble, ¿verdad? Bajamos. Bajamos. Ya me puedo mover por donde quiera. Supongo, ¿no? Poniendo esto aquí. Ah, no. Ah, simplemente lo pongo y me lo llevo. Ok. Espere, señor Fox. ¿Esa plataforma desapareció? ¿Cómo? Naturalmente que no. La recogía cada vez que la usaba para cruzar. No lo ha contado. Da la sensación que haya desaparecido sola. Bueno, no lo he dicho para no alargarme. Entonces, ¿a punto que recogía la plataforma cada vez que la usaba? Sí, sí, claro. Bien, señor Fox. Continúe su historia, por favor. Y el muñeco mea. ¿Cómo? Exactamente, sí. Mea. Como las personas normales. ¿Por qué no va a mear? Vale. Bote ya vacía. Se puede llenar con líquido. O sea, ¿lo lleno con el líquido de aquí o qué? No. Pues, vale, sí. Esto me lo voy a poner abajo, ¿eh? Viendo que es bastante útil. Uno, a la izquierda. Viendo que es bastante útil. De hecho, ahora lo voy a usar para esquivar la... La cuchilla, supongo. No, aquí no hay que hacer nada, creo. Oh, sí. ¿Y se ha guardado aquí? ¿Es que me hago ahí o qué? No, hay que hacer nada ahí, ¿no? Ni hay pinta de que no. Esto va a ser fácil, ya lo verás. No me esperaba eso. Vale, ahora hago así. Hago así. Increíble esquivación. Logro desbloqueado revoltijo de atún. ¿Qué se inventará para lo de la soga? Otra botella. Logro desbloqueado. Algo huele mal. Vamos a subir. Meamos otra vez. Tarjeta, ok. ¡Uy! ¡No! ¡Uy! Marlen. ¡No! ¡No! Hostia, yo no sé cómo he hecho eso. Increíble habilidad. Hostia, hostia, hostia. Que me muero, que me muero, que me muero. Cúrate. Arreglado. Mira qué fácil. Por cierto, ¿habían ratas allí abajo? Eh... Si le digan muchas, serán enemigos nuevos, supongo, ¿no? Voy a decir ninguna porque no me fío. Pues no que yo recuerde, pero sí había ardillas. Ardillas, sí. ¿En una cloaca? Sí, por culpa de esos cabrones que en vez de comprarse un perro o un gato, les da por tener mascotas exóticas como ardillas. Y cuando se cansan, las tiran por el vácer sin escrúpulos, muriendo ahogadas. Pero una de cada diez mil sufre una mutación, sobrevive y se multiplica. Infestando las cloacas de ardillas mutantes asesinas que se lanzaron a perseguirme. Fue horrible. Me sentí como si fuera una bellota gigante. ¿What? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué es esto? O sea, me habrían perseguido ratas, supongo. Si hubiese dicho ratas. ¿What? O bueno, ya no hay ardillas. Ya cabrón las ardillas mutantes. Logro desbloqueado, incendiario. Creo que me saltaba antes un camino, eh. Me parece a mí. ¿Otro bidón? A ver si al tope otra vez. Eso es nice. M.A. otra vez. Eso también es nice. ¿Qué tenemos? Vale, aquí. Ah, bueno, esta es la otra puerta, creo. Vale. El depósito de gasolina. Entre los escombros encontré un viejo lanzallamas. Estaba en mal estado, pero podía repararlo. Lo peor era el depósito de gasolina. Estaba totalmente destrozado. No se podía salvar. Iba a tener que cambiarlo. El depósito de gasolina. ¿Vale? Vale. No. Botella con gasolina. Me hace falta otra cosa. Uy, le he dado el micrófono. Supongo que no tengo lo que tengo... ...no necesario. A no ser que haga así. No podía llenar el lanzallamas porque tenía el depósito destrozado. Primero tenía que cambiarlo. Ok. Vale. Es para quemar eso. Es para quemar eso. Y no puedo volver, ¿eh? Creo. No. No puedo volver. Pues entonces lo que sea que tenga que usar ya lo tengo. No. Esto no. Esto no. No lo tengo que usar con nada. Esto simplemente es para guardar. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? Ah, va a ser con esto, ¿no? No. Vale. Y esto es para recargarlo, supongo. Ya tenía mi lanzallamas a punto. Los tubos estaban jodidamente oxidados. Así que me cuidé bien de no sobrecalentarlo. Vale. Yo casi me mato, ¿eh? Creo que ha faltado nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenía que haber usado el lanzallamas. ¿Qué hago? Sí, tengo un maldito lanzallamas. Tengo un maldito lanzallamas. ¿En qué estaba pensando? Vale. Ahí. 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 Yo tenía mi lanzallamas a punto. Los tubos... Lo que no sé es cuánto combustible le queda. Venga. Venid a mí. Venid a mí. Venga, 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 venga. Venga, fuera. Eso es para que aprendáis. No, 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 no. O sea que salen más. ¿Por qué? Para que no me diese tiempo a quemar esto, supongo. Joder. Madre mía, con las ardillas. Me iba a curar, pero he visto la vida que tengo. No merece la pena curarse. Voy a repetir para los nuevos, ¿eh? Me lo voy a pasar, el juego. Hoy no. Yo creo que ya queda... Voy a jugar un ratillo más, pero lo dejaremos pronto hoy. Y mañana seguiremos, ¿eh? Me cago en todo. Y siguen saliendo, creo, ¿eh? Vaya que sí, míralas. Uy, y que sigue midiendo. Madre mía. Y van a salir más, ¿verdad? Qué juegazo. Bueno, espérate. Si voy por aquí, ¿qué hay? Ah, no hay nada. No se gasta nunca en lanzallamas, por lo que veo. A no ser que se sobrecalienta, a lo mejor. Y se rompa otra vez. Imagino que será eso. Y van a venir más, ¿verdad? Me he volado, hostia. Todo por tirar ardillas al váter, ¿eh? Nunca hagáis eso, ¿eh? No tiréis ardillas al váter. Bueno, no, tiene pinta de que si llega al tope, me quemo y punto. Me quemo hasta morir, seguramente. Estoy al tope, pues mira, me voy a curar. Vale. Y todo esto seguramente es para pillar la tarjeta, ¿eh? Debía sentirte muy solo ahí abajo. ¿Qué va? Tuve algo de compañía. Pues tenemos voz. De hecho, él estaba atacando ya. Ah, que hay ardillas también. Qué bien. Hago todo. ¿Y eso me ataca o no hace nada? No, no tenía, no tenía. No, tenía dos. Venga, ya está. Venga, hombre. Claro que sí. Claro que sí. Dos docenas. Bueno, que vienen más. Venga. Hostia, hace pupa, ¿eh? Joder. 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 No va a ser fácil esta pelea, ¿eh? En serio no las he quemado. Vale. 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 Madre mía. Va a ser. Oh, sí, ah, 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 sí, ah. Y si no puedo darle, no me deja, ¿eh? No me deja darle, ¿eh? Vale. Me cago en la hacía No puedo, no puedo Bueno, queda menos ya Ah, me he curado Y ya me falta vida otra vez, querido Estoy jodido ahora Para, para, para Me mata, me mata, creo Y encima no le doy Ya casi tenía esa cosa, pero pasó lo que era de esperar El viejo lanzallamas Explotar Venga, que suena mal, pero a lo mejor bueno Una fuga de gasolina y acabó explotando Me acabo de matar a conciencia Venga, desde el principio, que me apetece, me apetece otra vez Me apetece otra vez Me cago en la hacía Me he matado yo a propósito Lo peor son las ratas, eh Lo peor es que son las ratas A lo mejor si hubiese elegido Mierda Si hubiese elegido a lo mejor Eh Esos ratas Habría sido más fácil a lo mejor A lo mejor son más lentas O alguna paranoia Sí, yo que sé Vale, esto lo sabemos ya Tenía Seis tentáculos Nada más Tenía seis tentáculos Y ahora me ha reventado Ahora me ha reventado porque ya lo tenía cargado Me cago en todo Me pillaré Lo otro luego Me parece a mí Y si digo cuatro ¿Qué pasa? Tenía cuatro pares de tentáculos Bueno, sigue siendo menos Al menos Sigue siendo menos No está mal No está mal Vale Nada, esta vez fácil, eh Mucho más fácil ahora, eh Lo malo es que no me da tiempo A acercarme ahora O me puedo cargar Sus tentáculos Que lo mismo así, eh Me puedo cargar Sus tentáculos Si lo llegas a ver Mucho más fácil así Hombre Ya está Usted casi me mato, eh Ya casi tenía esa cosa Pero pasó lo que era de esperar El viejo Aunque bueno Se rompió Venga, se rompió No aguantó más Y se acabó rompiendo del todo Así que tuve que acabar con esa cosa El viejo estilo A hostias A hostias En serio Pues no pasa nada Pues a hostias Uy Pues a hostias Hombre, no pasa nada Lo malo es que no vienen ratas Por si no Hasta que se quede sin tentáculos Supongo Uy Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Porque No me puedo hacer otro Si, una, no No, no puedo No puedo No tengo No tengo el De ese El bidón Como se llame Espérate No puedo, ¿no? Le está bajando la vida ¿O no? Eh, what? Con el tirachinas Supongo, ¿no? Eh, espérate Espérate, espérate Eh, what? No entiendo Vale, sí Eh, que puedo cruzar Vale, vale Lo tenemos Esto está hecho ya Esto está hechísimo Me la he jugado Me la he jugado Como un valiente Y ya estaría Logro desbloqueado Frío como el hielo Vale Pues ya está Y me he quedado sin De esto Sin Lanzallamas No Ay, no No Dime que se ha guardado ¿No? Vale, se ha guardado A veces no No responde esto bien, ¿eh? Lo de la balsa esta Señor Fox La soga para la horca ¿Cómo la consiguió? Se lo explico luego Basta de luego Ya he sobrepasado el límite De mi paciencia Señor Fox Explíqueme ahora mismo Cómo consiguió La jodida soga Si no quiere Que le envíe De una patada en el culo A una celda de aislamiento Vale, vale No se ponga así Se lo cuento Tripas, obviamente Usando el alambre oxidado Me extirpé un metro De mi propio intestino Al principio Era demasiado flexible Pero lo dejé secar Y quedó duro Y correoso Desde entonces Al tener un metro Menos de intestino Voy de vientre Dos horas antes ¿Realmente conseguiste La soga de esa manera? Quema De mentir al oficial ¿Por qué? Porque a mí nadie Me amenaza para arrancarme La verdad Entonces ¿Cómo conseguiste Esa soga realmente? Te lo explico luego Qué maravilla Logro desbloqueado Algo huele mal Experiencia ganada 11 de 12 Y secretos 0 de 2 Ahí estamos De momento He conseguido 0 secretos ¿Qué os parece? Increíble, ¿verdad? Parte 3 En casa del enemigo Tras subir por las escalerillas La esperanza de salir En mitad de una jungla Fuera de la base Se esfumaron En vez de eso Llegué a lo que parecía Una oficina Con archivadores Escritorios Y cómo no Un puñetero guarda Cómo no Resulta que acabé En uno de los dos edificios Principales de la base militar El edificio tenía Tres plantas Y escondía secretos Y sorpresas Que ya iré contando La oficina en cuestión Estaba en la planta baja Muy cerca De la única salida Pues Que por cierto Lo que se ha visto antes Esa especie de selva Lo que sea Puede ser Que sea Un guiño Al primer Metal Gear Que creo que era De la Super Nintendo O Nintendo O algo así Ahora mismo no sé Pero Yo sé que antes Que antes del Metal Gear Que todos conocemos Había uno De vista Con vista Isométrica Así Super Super pixelado Y eso Y era en una Creo que empezabas En una selva O algo así O algo parecido Yo creo que Lo han puesto eso Por un momento Por eso Creo Supongo Pues bueno Vamos a dejarlo por aquí Este directamente Un metal Y mañana Seguiremos Y será más rato Si es que Como he estado antes Viendo lo de las noticias Pues Me he comido Un rato Del directo Pero mañana Mañana más Así que Lo dejamos por aquí Voy a despedir Mientras está la música Porque si minimiza Ahora Se para la música Y eso Y bueno Que gracias por ver Este directamente De un metal Mañana seguimos Como digo Comentar por él En el vídeo Lo que queráis Like Por cierto Que se me olvida Suscribirse al canal De YouTube Y sobre todo Seguir el canal De Twitch Para estar aquí En el Twitch En el Twitch Digo En el chat Hablando todos juntos In the night Y Y ok Venga Adiós